Chucky, boteo, 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 ¿pero es pelota? A pelota. Sí, no, quita, quita. Deja, deja. Hombre, yo ya sabía que en la rueda se iba a sentar y solo lo mueven y... Las chicas lo han hecho muy bien, ellas lo sabían muy bien y nosotros también, pues dos cortes más de lo que debíamos, pero bien. No había dicho a las chicas fronza ni nada y... Ah, ya le han dado con las explicaciones de ya, aunque les ha dado. Las chicas de los boques cortaban de la hostia, ¿eh? Que cortaban de una hostia las chicas... Está, está, súper bien. Y al final luego también el Migueli, con los flipauques y supuestamente tiene tanta fuerza, no ha demostrado mucha. Pero bueno. Yo pensaba que iba a empujar más. Yo he tirado con todas mis ganas, pero siempre hay alguno que sí, que no, que sí, que no. He tirado con todas mis ganas. De todas, todas, Lobo se iba hacia adelante con el palo, con lo que está claro que Lobo tiraba más. Él pesa, ¿eh? Es fácil verlo estar sentado, yo he tirado. Estamos entre Natale y yo, porque chungui quizás sí, pero está ahí, ahí. ¿Ya veremos luego? Sí, sí, luego hablamos. Luego, luego veremos. Sí. Está chupado, ¿qué pasa ahí? Las dos queremos a muerte y no sabemos qué hacer. Bueno, se hablará después y ya veremos. Yo, 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 estoy en el trauma aquí. A cualquiera de las dos nos va a fastidiar bastante no poder ir al duelo. Lo hablaremos en la comida y si no, a suertes. Si votamos, yo creo que saldrá ella, porque al final es la aficio de rugby y supongo que le votarán a ella ya que quiere y, aunque de otra parte, se queda sin aficio. Me jodería mucho marcharme perdiendo las dos pruebas. Los chicos que están en temporada y que no pueden, todavía no sabemos. Si vamos a ir tú y yo, chulito. Si os toca alguna de vosotras, yo estaré encantadísimo en intentar echar una mano a muerte. Me quiero sacar la espina como sea. Ahora estoy con el estómago calado. Más o menos ya sabemos quién va a ir. Hemos hecho el sorteo al final. Sí he salido yo. Me han dicho, no, Natale va a ir, Natale va. Pero sí, algo ha habido ahí, alguna trampa. Pero eso ya, yo me han descartado a mí. Y entre Natale y Cristina, a ver. Yo prefiero a Natale porque es mucho más viva que Cristina. Y necesitamos a Cristina aquí. Creo que Cristina igual se lo merece un poco más por ser la aficio del equipo y todo, y por aguantarnos todos los días. ¡Vaya ambiente que tenemos! ¡Ale, ale, ale, ale! Hola, ¿qué tal? Bien, bien. La gripa llena. Sí, sí. La gripa llena. Bueno, llegarte a ti. Bueno, vale, pues ahora me vais a acompañar a mí porque hay mucho ruido. Están más aquí con la triquitilla y tal. Vamos a un sitio más tranquilo. Hablamos tranquilamente. Y lo que tenga que ser será pero dentro de cinco minutos. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos.